El presidente electo Donald Trump criticó a la inteligencia de Estados Unidos a la que acusó por supuestamente haber filtrado a la prensa el comprometedor informe recabado por un exespía británico. En mensajes en su cuenta de Twitter, Trump expresó que el informe estaba compuesto por hechos totalmente fabricados, creados por sórdidos operadores políticos, tanto demócratas como republicanos, noticias falsas, Rusia dice que nada existe. Añadió que el documento, cuyo contenido no ha sido verificado por ningún medio de información, probablemente fue difundido por la inteligencia, incluso conociendo que no hay pruebas y que nunca las habrá. Trump dedicó una vez más su energía a criticar el informe con contenido salaz y comprometedor, que fue recabado por el exespía de los servicios secretos británicos M16 Christopher Steele. Pese a que su contenido no ha sido verificado, el informe fue considerado lo suficientemente relevante como para ser presentado a Trump y al presidente Barack Obama por la comunidad de inteligencia. En sus mensajes de este viernes, Trump también comentó sobre la investigación que el Departamento de Justicia abrió contra el director del FBI, James Comey, por su decisión de investigar correos electrónicos vinculados a Hillary Clinton 11 días antes de las elecciones. De acuerdo con Clinton, el anuncio de la investigación fue una de las razones primordiales por las que ella perdiera la elección. Trump retomó el tema y sugirió que Clinton cometió faltas que ameritaban descalificarla como candidata, aunque ella nunca enfrentó cargos de parte de las autoridades por el manejo de sus correos electrónicos. ¿De qué se está quejando la gente de Hillary Clinton con respecto al FBI? Basado en la información, a ella nunca debió permitírsele competir. Es culpable como el diablo, fueron muy amables con ella. Perdió porque hizo campaña en los estados equivocados. Sin entusiasmo, escribió Trump. Notimex